Para sorpresa de muchos, la lucha no es simplemente entre el bien y el mal, sino entre lo divino y lo animal, entre lo que es correcto y lo que es meramente placentero, lo que tiene un valor objetivo y lo que tiene un valor nada más que subjetivo. El Tania nos explica cómo cada uno de nosotros poseemos dos almas, la una animal y la otra divina, cada uno con su manera de entender, sentir y querer las cosas. El alma animal piensa en lo que quiere y necesita, mientras que el alma divina piensa en para qué me necesitan a mí en este mundo. Las dos voces están presentes siempre, compitiendo entre sí. Está en cada uno de nosotros, decidir a cuál de las dos voces creemos caso. De hecho, la única manera de reconciliarnos es por medio de la subyugación del alma animal al servicio del alma divina. Baruch Hashem en el mundo. Amén.